Hola chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy OddConsumir, bienvenidos a un nuevo vídeo, en este caso primer vídeo de Sims 4 Pero es esta serie, la hace todo el mundo, se la ha hecho el Rubius, se la ha hecho Sara, la hace todo el mundo, me da igual A mí me apetece jugar a los Sims, vamos a ver lo que dura, vamos a ver si... Os hace gracia como sale Si es así seguiré, si me entretengo también Soy un gran fan de los Sims, jugué al 3, jugué al 2 Y dediqué un montón de horas junto a mi mujer Teníamos dos partidas, ella la suya, yo la mía Y jugábamos un montón de horas, de hecho, había una época en la que incluso nos peleábamos Para ver quién podía jugar un poquito a los Sims La verdad es que nos gusta, así que bueno, tengo ganas de probar el 4, a ver qué nos ofrece Pero no vamos a jugar con este, con Harry Potter que tiene 30 años, no Vamos a jugar con una chica, porque a mí me gusta más ponerle chicas Entonces, vamos a llamar, vamos a hacer un personaje Muchos me habéis dicho, ¿por qué no haces a Rocito? ¿Por qué no haces a Canijo? ¿Por qué no haces a Rocco Outman? Eso era muy previsible, así que vamos a hacer otra cosa Además yo siempre juego con mujeres, yo siempre intento jugar con mujeres porque me gusta Me gustan las mujeres, lo siento, me gustan más, entonces me gusta que mi personaje sea una mujer Además si es guapa, pues así me alegra la vista Así que vamos a hacer un personaje turbio, polémico, caprichoso, difícil de manejar Para que la serie no sea fácil ni placentera Yo normalmente juego a lo seguro, a formar una familia, bueno, lo que no tenía antes Ahora como ya tengo familia, pues quiero hacer cosas distintas Así que le vamos a poner Sasha Le vamos a poner Sasha No, no, no Sasha Michigan Le vamos a poner a esta chica Porque sí, porque Porque me parece muy gracioso ponerle Sasha Michigan ¿Vale? Luego veréis por qué Entonces vamos a crear, como decía, una mujer Uy, vas a ser, tú vas a ser un poco distinta Forma de andar Predeterminada Vamos a hacer guapa Quiero hacer, quiero hacer como un spin-off Como un, ¿sabes cuando los juegos no tienen, no tienen licencias? ¡Woo! ¡Woo! Como el pez, ¿sabes? El pez que no tiene licencias Y le pone a los jugadores, pues nombres distintos Pues Sasha Michigan es, bueno, pues un spin-off, una versión, una parodia de Hannah Montana Ahora vamos a, con la personalidad Elige una aspiración Amor Yo creo que deberíamos hacer esta, ¿no? Fortuna Gana mucho dinero Popularidad Sociable Perversidad No, yo creo que, yo creo que, que, que Sasha Michigan debe ser o popular o amor Vamos a hacer, vamos a hacer Es que, es que me van a caer, es que lo estoy viendo Me van a caer hostias Por machista y no sé qué Luego si hiciera un hombre asqueroso y patético, hijo de puta Nadie me diría, ah, eres un feminista, ¿verdad que no? Bueno, es igual Voy a hacer un personaje, voy a hacer a Hannah Montana y punto Se llama Sasha Michigan Sasha Ohio me gusta más Sasha Ohio Sasha Ohio mola mucho Sasha Ohio, vamos allá Venga, amor Vale, alma gemela No, 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 no Romántica total Quedar con todo tipo de gente interesante Vale, vale Alma gemela, no A ver los que hay de popularidad Estrella de los chistes Fiestera Amiga de todos Hombre, fiestera, pues igual sí, ¿eh? Y a ver, perversidad que hay Enemiga pública Pilla prominente No Bueno, pues y fortuna que hay Fabulosamente rica O varonesa de esta mansión Bueno, pues lo vamos a hacer Vamos a hacer amiga de Fiestera Fiestera, claramente Fiestera, claramente Y ya está, venga Elige un rasgo Social Anticompromiso Malvada Solitaria Ninfoman Digo, niñofóbica Mezquina Extrovertida Están de humor intenso Cuando tienen relaciones sociales Amistosas Vale, no Esto no vamos a hacer Estilo de vida Estilo de vida Ambiciosa Loca 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 me gusta mucho Vamos a hacer loca Guarra Ala, tío ¿Cómo te pasas? Guarra no, guarra no Guarra no Guarra no No, no, no Guarra no Afición Melómana Pues claro Le gusta cantar Y emocional Guasona Guasona, ¿no? Romántica Coquetos Coquetos Vamos a poner coqueta Ahí un poco Hacenme caso Vale, pues me parece bien Me parece que he definido bien A Hannah Montana Digo, Sasha Ohio Ahora vamos a No No Creo que la voy a hacer yo Vamos a poner Pero le voy a poner un cuerpo No de No de Hannah Montana No de Miley Cyrus Que no me gusta nada Miley Cyrus La verdad me parece Así que Le vamos a poner el cuerpo Que a mí me apetezca Que va a ser un cuerpo de mujer De verdad Cuerpo con curvas Como me gustan a mí las mujeres Ahí está Bastante bien, ¿no? Vamos a poner En forma A mí me gusta que sea Un poco en forma Ahí con culo Tiene que tener culo Tienen que tener culo Y la vamos a hacer Como sabéis a mí Que Que me gustan No negra Pero Pero un poco Ahí Sí Bien Tatuajes Hombre, tatuajes Pues le vamos a poner unos cuantos Me parece Tatuajes Le vamos a poner unos cuantos Este no se libra Este no se libra No sé cuáles lleva Ay, pero todos por detrás Vamos a poner alguno Por delante El corazoncito Claro que sí ¿Y lo puedes poner de colores? No, no Ah, rojo ¡Uh! Ya, baby Y Y ¡Uh! Bueno, pues así Me parece bien Y ahí el delfinito Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien, rock Había uno muy guay ¿Dónde estaba? Este 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 es de Miley Cyrus Digo, de Sasha Ohio Totalmente A ver Sasha Ohio No Ella tiene que llevar pantalones Muy Ropa interior Rock, por favor ¿Eh? Que eres una persona adulta Vale, vale Sí, señor Sí, señor ¿Sí o no? Uy, uy, uy Me gusta mucho Sasha Ohio Pero mucho Leggings No, por favor Yo creo que así va bastante bien Esta chica ¿Cómo lo veis? Bien, rock Bien, déjala así Vale, muy bien Vale, ahora vamos a hacerle la cara Vamos a hacerle la cara Vamos a hacerle la cara A ver Para que sea guapa Esta es guapa, ¿no? Pero que tenga un poco más cara de Bueno ¿Sabes? Uy, uy, uy Tiene un aire ahí Angelina Jolie Sí, pero me ha quedado Me ha quedado poco negra A ver Bueno Creo que lo voy a hacer yo Detalles de la piel Oh, yo, yo, yo Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Vamos a ver el pelo Corto Hombre, este me ha quedado un poquito Bueno, sí Pero es Es Miley Cyrus Esto, ¿no? O sea, es Hanna A ver No, esto es demasiado Esto me parece Déjalo, Rock Esto me parece demasiado No, déjalo, déjalo Está muy buena Es muy guapa Vale, perfecto Pues lo vamos a dejar Ahí estamos No, demasiado, ¿no? Es que tiene unos ojos muy bonitos Y me sabe mal Que no se le vean Ahí estamos Hoy, 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 ir a comprar sus discos ya Ir a comprar sus discos ya, o sea, hoy mismo Le vamos a poner esto verde Qué guapa, qué guapa estás Guapa, eres muy guapa Eres muy guapa Te quiero, quiero casarme contigo, por favor Muy bien, pues ya está, ¿no, Sasha? Tenemos así un poquito todo, ¿no? Más o menos Yo creo que... Mira, mira cómo ríe, mira cómo ríe Oye, oye, muy bien Sasha Ohio, ¿eh? Muy bien Sasha... Es más, vamos a hacer otra cosa Vamos a hacer otra cosa, vamos a lanzar su carrera musical ¿De acuerdo? Vamos a hacer... Sí, 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 sí Vamos a hacer unas fotos primero Guapa, guapa A ver, retrato al azar, no puede ser que todas las fotos sean la misma Vale, muy bien, vamos a lanzar la carrera musical de Sasha Ohio Vamos, vamos, gestionar mundos ¿Dónde quiere vivir? Pues en Oasis Springs Porque mola más Entonces aquí Tengo 20.000 Y os recomiendo Ah, este Green, mira, ¿ves esa chica de abajo? Bueno, es un personaje que he hecho yo antes Que se llamaba Sasha Green Y ahí lo tendremos A ver, ¿dónde puedo vivir? Alojamiento de las arenas Hombre, no está mal Un dormitorio, un baño Rincón de la roca Este es más barato Claro, es que no me lo quiero gastar todo en la... En la casa, ¿no? Claro Porque... Porque si no, no tengo... No tengo dinero Vale ¡Uh, qué caras estas! ¡Uy, estas casas son muy caras! No, yo no puedo ¿Esta qué? Nada Bueno, pues voy a comprar esta Que es más cutre Pero bueno, vamos a empezar así Así me quedan 7.000 dineros Amueblada Sí, sí, amueblada Amueblada porque así ya no me tengo que gastar el dinero Venga Mira, mira, qué guapa eres ¡Qué guapa eres! ¡Guapa! Muy bien, pues... Nos vamos a... Nos hemos saltado el tutorial, de hecho, porque... Porque ya lo he hecho antes Y además porque se parece mucho al 3 Oye, el lavabo es mínimo Bueno, esto lo vamos a tener que mejorar un poquito Esta casa porque... La cámara se mueve diferente Se mueve un poco mejor a mí La verdad es que me gusta Vale Vamos a gastar estos 6.000 en un ordenador Porque veo que no tiene ordenador Vamos a ponerte un estudio de grabación Escritorio Bueno, igual debería comprarme algo para hacer música, ¿no? Tableta multiplancheta, división 5 Bueno, voy a comprarme este de momento No nos vamos a flipar Vale Entonces, a ver Aquí Aficiones y habilidades Ahí estamos Ah, micrófono Ah, pero esto es de la comedia Vale, yo quería que cantara No hay un karaoke, ¿no? Guitarra blues del conejito Barra tiquichispas Hombre, esto va a acabar cayendo También te lo digo Venga, vamos a comprar La guitarra esta O si no, esta Esta vale más Diversión 3, entorno 2 Más guitarra Diversión 3, vale No mejora el entorno Pero bueno, da igual Vamos a empezar con una guitarrita Que la vamos a poner Aquí Para que la toque ella cuando quiera Cuando ella guste Vamos a hacerlo envolvente Ahí está Y vamos a cambiar la tele Que no sé cómo se cambia Aquí Diversión 8 Diversión 7 Lo que no tiene mucho sentido Es que Una tele por ser más cara Te divierta más ¿Sabes? ¿Sabes lo que te digo? Pero bueno Vamos a arruinarnos Definitivamente ¡Estupendo! Estupendo Muy bien Muy bien Rock Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Y vamos a comprar un póster Aquí para el dormitorio Y vamos a empezar a jugar Porque es que ya llevamos mucho rato Y no hemos hecho nada Póster de ídolo adolescente Ahí estamos Ahí estamos Póster de Henry Puffer No sé quién es Pero ahí estamos Y póster para fans rebelde Corazones Ahí estamos Tiene hambre Pues claro, está cocinando Suerte, suerte O sea Dice Rock Ya me encargo yo Sasha, Sasha ¿Pero por qué se llama Sasha, Sasha? Yo no quiero que se llame Sasha, Sasha No te rías Porque su primer disco va a ser así Sasha, Sasha Cambiar atuendo Hablar contigo misma Vamos a hacer que hable sola, ¿no? Venga, vamos a hacer que hable sola Ahora cuando acabe de comer Ah, vamos a hacerle buscar trabajo Eso es importante Se puede hacer con el móvil La verdad se pueden hacer muchas cosas con el móvil Y eso está bien Porque antes tenías que comprarte un ordenador Y hacer no sé qué Mira cómo habla Mira cómo habla sola Mira cómo habla sola Le baja todo cuando habla sola Vale Sasha, Ohio Sasha, Sasha ¿Pero por qué lo he hecho tan mal? Yo no quería que... Bueno Vale Elige la profesión de Sasha, Sasha Artista de entretenimiento Sí, ¿no? Música y... Ramas profesionales Música y humorista Pues sí Pues tenemos que ir para aquí para hacer la música Muy bien Artista de entretenimiento Y vamos a ir a trabajar Él, 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 él Dentro de 15 horas Tú, loca Porque está un poco loca las cosas como son Ve a practicar un discurso Coquetear consigo misma Está muy loca, ¿eh? Entonces ahora ella viene O es a ver Ya no tiene hambre ¿Ves? Ya no tiene hambre Bueno, tiene hambre realmente, ¿eh? Bueno, a ver si cocina algo mejor Entonces tiene que conseguir habilidad de carisma Y cuando llegue ahí arriba Tendrá la habilidad de carisma Dos Entonces eso servirá para que Para que lo haga todo mejor A ver, vamos a cocinar Cocinar algo que esté bien Por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo Por ejemplo ¡Oh! 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 Pastel de hamburguesa La verdad que se pueden Antes de estar trasteando Y se pueden hacer paredes más chulas Y ángulos y cosas Pero, pero, bueno De momento lo dejaremos así ¿Vale? Porque ya cuando mejore un poco más Cuando hagamos reformas en casa ¿Eh? Cuando hagamos reformas en casa ¡Venga, hija! ¡Va! Vamos a darle un poquito más de caña Tiene 12 horas Vamos, vamos, vamos Luego lo pondremos a ver la tele Antes de irse Para que se vaya divertida a trabajar Vamos allá ¡Vamos allá, Sasha, Sasha! Muy bien, nivel 2 Vale, vale, ya está, ya está, ya está Ya está, ya está, ya está, ya está Ya está, que si no le dices que pare No para Para los que no lo supierais En los Sims Sims románticos Vale Para los que no lo supierais En los Sims 3 y tal Cómetelo Hija Añadir decoración no opcial No, en principio no Coger un trozo Y después Guardar En la nevera Porque si no Si no, mal Entonces, para los que no lo supierais La mayoría de cosas Cuando las haces En este juego Pues te ayudan a A mejorar, ¿no? Por ejemplo Si estás escribiendo Pues mejoras escrituras Si estás hablando con el Espejo Mejoras carisma Si estás cocinando Mejoras Cocina Si estás jugando al ajedrez Mejoras lógica En fin, todo te sirve para Para mejorar Está rayadísima la tía, ¿eh? Así que la vamos a poner un poquito A ver el canal De 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 Canal Romance Y después la vamos a poner a dormir Porque creo que aún tiene tiempo Nueve horas Vamos, colegui ¿Está incómoda? no estés incómoda. ¿Por qué estás incómoda? ¡Ay, mírala cómo anda, pobrecita! Vamos, ahí estamos. ¿Quieres dormir? ¡Quieres dormir, eh! ¡Quieres dormir, eh! Vale, pues vete a dormir. Venga, dormir. Vale, ya está. Deja de ver la tele. Aquí a la izquierda, bueno, no os lo he explicado porque es que la mayoría ya sabéis cómo va, supongo. Aquí a la izquierda están las acciones que va a hacer. Aquí es cómo está ella, sus aspiraciones, sus mierdas. Aquí tenemos sus necesidades, las barritas para saber cómo le va cada una de las cosas. Aquí tenemos el trabajo. Dentro de 5 horas entra a trabajar. ¡Tía buena! Oye, pues está guapa, ¿eh? Sí, 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 sí. No hace falta que nos avises. Venga, mira qué bonita la habitación. Ahí con sus pósters, con su todo. Entonces le vamos a hacer, cuando no esté trabajando, le vamos a hacer tocar la guitarra y así mejorará música, supongo. No me acuerdo que mejoraba. ¿Vuelves a tener hambre, hija mía? ¿Comes más que una lima? Y comer el pastel de hamburguesa. Exacto. Colocar en el mundo, ¿eh? Ojo ahí. Colocar en el mundo. ¿Qué quiere decir? Pues, supongo, tenerlo disponible. A ver. Come un poquito. Mira qué guapa estás. Mira qué guapa estás. Dos horas, ¿eh? ¿Tienes solo, cariño? Vamos, date prisa que tienes que ir a trabajar acá. Muy bien, muy bien. Lo limpias. Muy bien. Vamos, una hora. Venga, come. Come. ¡Cómetelo! Pero... Pero cómetelo. Que te estás muriendo de hambre, hija mía. Coger un trozo. Venga. Y yo creo que con esto, Sasha empieza a trabajar dentro de una hora. Me gustaría mucho que llegara a ser una diosa de la música, ¿no? ¿No creéis que estaría muy bien eso? ¿No creéis que sería guay? Vale. Y entonces ahora lo guardas esto. ¡Uy, qué bien! ¡Qué limpita, eh! Le tendría que haber puesto guarra. En fin, como os digo yo siempre... A ver, ¿cuánto rato le queda? Le quedan, nada, 45 minutos. Vale, pues no tienes tiempo de nada. No tienes tiempo de nada. No te flipes porque no tienes tiempo de nada. No tienes tiempo de nada a trabajar. Ahí estamos. Y ahora se va a trabajar. Ahí lo veis. La pasan a buscar. Que esto mola mucho. Eres un puto pringado. Eres un becario. Pero aún así te vienen a buscar, ¿sabes? Mola porque aquí detrás vamos a poner la piscina, ¿eh? Cuando esté forrada. Y a lo mejor... Lo que pasa es que no cabe la escalera. Pero a lo mejor vamos a hacer un piso de arriba. Pues está tensa. 184 dólares. Ha rendido maravillosamente. Qué bien, qué bien, qué bien. Pues espérate porque... Mira, mira, es un zombie. Es un zombie. Está hecha mierda. Diversión. Vale, pues lo que vamos a hacer... Siempre hay que intentar aprovechar... Necesitas una ducha. No necesitas una ducha porque de higiene vas bien. Siempre hay que intentar aprovechar... Matar dos pájaros de un tiro. Por ejemplo, si puedes divertirte al mismo tiempo que aprendes... Pues es ideal. Esto ha sonado muy de consejo de abuelo, ¿sabes? Pero es verdad. ¿Veis? Ahora está tocando la guitarra. Vale. Está hecha mierda. La vamos a poner a dormir. Igual deberíamos apagar esto. Luego empieza a tocar cada vez mejor, ¿eh? Al principio es un poco cutre. Pero claro, tiene que aprender música. Porque esto no es tirarte a un productor que te ponga en autotune y triunfas, ¿eh? No es así, ¿eh? Aunque os lo hayan contado, ¿eh? No es así en la vida real, ¿eh? No que va. Pero ¿por qué no estás verde de diversión? Bueno, pues que te den, ¿vale? Te vas a dormir. Venga, deja de tocar la guitarra. Y hambre. Joder. Vale. Venga, vejiga. Usar. Después te das una ducha tórrida. Se sientan coquetos. Darse una ducha reflexiva. Vamos a hacer que le mejore la inspiración. Hija, estás haciendo número dos ahí, ¿eh? ¿Por qué? Eh, eh, eh. Hanna, 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 Hanna. ¿Por qué está censurado esto? Debería haber un modo sin censura. No pasa nada. El cuerpo, el cuerpo humano. No hay que avergonzarse del cuerpo humano. No hay que avergonzarse. Toma foto. No sé, no sé por qué está tan deprimida de la vida. Igual necesita drogas o algo. Vea, yo creo que lo vamos a dejar aquí ahora cuando coma. Vamos a dejar aquí la... El primer episodio de Los Sims 4 con Sasha, Sasha, Ohio. Me mola mucho Sasha, Sasha, Ohio. Me mola mucho el rollo que se trae. Véala. Come, come, come. Mira cómo habla. ¿Con quién hablas? Aquí lo dejamos, chicos. Hasta el próximo episodio. Adiós.